Es un premio efectivamente al esfuerzo, a la carrera y agradezco a Dios por ponerme entre los premiados. Yo creo que para mí es un agrado poder recibir este premio por el hecho de que, por haber sido tomado en cuenta. Y es un premio a la carrera y realmente agradezco a Dios por la gran carrera que tuve. Y por supuesto a Dios, vuelvo y repito, por pensar en mí como futbolista, como deportista y como alguien que ha representado a nuestro país de una manera digna. Y este premio creo que va a tener un lugar muy especial dentro de mi casa. Por más lo voy a poner ahí, creo que va a quitar la televisión y voy a poner este premio ahí definitivamente. Pero sí, agradezco por lo que están haciendo definitivamente. Yo creo lo bueno que se hizo, lo bueno que se hizo, la manera de cómo fue evolucionando mi carrera. Y de repente no todo fue color de rosa como dicen, realmente el esfuerzo siempre ha valido. El esfuerzo hoy por hoy pues tiene sus frutos. Y cada premio que se recibe, se recibe de una manera agradable, de una manera, bueno uno pues como que estuera dentro de la cancha. Recibes, anotas un gol y este es el premio del esfuerzo que haces dentro de la cancha. Y hoy es un premio a la carrera y como digo pues recibo de todo corazón, de la mejor manera. Obviamente pues pensando que son cosas que se dan y recibieron con mucha humildad. Bueno, recordar mucho Uruguay a mí me marcó bastante. Creo que fue el momento cúspide o el mejor momento de mi carrera. Sobre todo lejos de Centroamérica. Siempre recalco ese hecho. Llegar a un club como nacional y representar Honduras, representar Polandia, representar Seiba, representar Sambucristo, Rosalo, todos los pueblos de Arifuna de una manera digna. Yo creo que para mí es importante y son los pasajes que más recuerdo y yo creo que el apoyo de la gente ha valido mucho y después ese talento también lo he puesto a disposición de nuestra.